Radio Noticias Web. Como que vamos trabajando por partes, nosotros si bien venimos trabajando hace muchos años en lo que es la difusión de lo que es la violencia de género, cómo intervenir en estas situaciones, la gente también viene planteando, bueno, qué hacemos con nuestros hijos, que vemos esa situación y no sabemos cómo acompañarlos. Bueno, esta jornada surge a raíz de esa necesidad que vemos en la comunidad, porque además el noviazgo es uno de los primeros momentos donde hay que ponerle la alerta, es donde aparece la primera situación de violencia, ¿sí? La segunda etapa donde puede aparecer es en la luna de miel, y la tercera después del nacimiento del primer hijo. Y si en el noviazgo tenemos una primera situación de violencia, digamos que nos extrañará a veces que esos jóvenes que se casan después conforman una familia con esas características. Por eso volvimos a plantear la necesidad de trabajar sobre la prevención, que es lo que nosotras insistimos desde hace años, y esta vez con la parte de noviazgos. Lo bueno de esta charla es que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Programa Provincial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, donde está la doctora Línea Tunidor, está sabiendo lo que estamos haciendo, bueno, en esta oportunidad ellas no pueden venir, pero bueno, hace una adhesión. El Ministerio de Seguridad con el licenciado Rambel, y con el que estamos trabajando dando capacitaciones también a la Escuela de Policía sobre la Atención de Víctimas de Violencia de Género, va a estar presente. Y también la licenciada Silvana Trota, que es de una ONG, una ONG amiga, decimos nosotras, de la zona de Berizo, que se llama Decir Basta, la ONG. Y bueno, gente que está empapada en el tema, gente que sabe, y bueno, está dirigida especialmente esto a adultos, ¿sí? Esta vez elegimos al público adultos, digamos, para que puedan tener una observación atenta desde afuera y ver cómo ayudar a intervenir para que nuestros hijos tengan un noviazgo feliz, digamos, todos queremos que nuestros hijos sean felices, ¿no? Bueno, para prevenir justamente que haya noviazgos tóxicos es que propusimos esta jornada. Vamos a estar también en la Escuela Secundaria de Marrejón, la Escuela Secundaria 10, como un proyecto también educativo, también con la licenciada Silvana Trota, hablando del mismo tema. Pero esa vez con los jóvenes. La charla de prevención de noviazgos tóxicos va a ser en el Salón de Bomberos de Marrejón, acá en la Avenida Libertador y Avenida Néstor Kirchner o Tucumán, según como la conozcan, y va a ser de 18 a 21 horas este miércoles, este mismo miércoles. Somos Radio Noticias Web.